Hola a todos, ¿cómo están? Pues espero que se encuentren muy bien y teniendo un excelente día. El día de hoy voy a estar abriendo mi cajita del catálogo número 4, así que te invito a que sigas viendo este video. Y bueno, pues si es primera vez que me visitas en el canal, te invito a que te suscribas, recuerda que es totalmente gratis y de esta manera YouTube te va a recordar cada vez que yo suba un video nuevo. Y bueno, les tengo que contar antes de abrir esta caja, que tuve que hacer un poquito de chafa. ¿A qué me refiero con chafa? Aquí en Mérida, Yucatán, cuando no hacemos las cosas correctamente, pues decimos que hicimos chafa. ¿Y a qué me refiero que tuve que abrir la caja antes? Yo siempre intento abrir la caja junto con ustedes y ver todos los productos o mis primeras impresiones en la cámara, pero la realidad es que me llegó hace como tres días la caja. Ayer que fue sábado, hoy estoy grabando en domingo el video, pues dos clientas, una de ellas, mi mamá y otra, mi cuñada, les urgía ciertos productos de maquillaje porque los iban a utilizar. Entonces yo dije, no puedo prohibirles utilizar sus productos solo porque necesito grabar el video. Entonces, pues les entregué los productos. Sin embargo, para que más o menos tengan una idea de la cantidad de puntos que fue esta cajita, que fueron como 200, pues les voy a ir platicando los productos faltantes para que puedan ir calculando, pues, qué fue lo que falta en la caja, ¿no? Y, bueno, siempre al abrir la cajita, tenemos aquí nuestra factura con todos los productos que estuvimos solicitando. Y, bueno, en este catálogo yo me pedí varias fragancias, sobre todo me estuve pidiendo esta. Bueno, en la cajita van a haber dos. Una fue un pedido y esta es, pues, para una personita especial, para un regalo, para un caballero. Y tengo súper pendiente hacerles el video de mis fragancias favoritas de caballero, mi top 5. Es bien complicado porque yo amo las fragancias de Oriflame, pero voy a hacer un esfuerzo por elegir las que yo considero que son mis favoritas. Y, bueno, esta es una fragancia súper fresca. Ahorita ya está haciendo calor, yo casi me acabo de maquillar y ya estoy sudando. Les prometo que el calor viene con todo. Entonces, yo disfruto mucho estas fragancias que son muy frescas. Además que esta de Mr. Jordania Aqua tiene muy buena duración. También me estuvieron pidiendo esta Nordic Waters. Esta viene siendo la de mujer, que es una de mis favoritas. Igual me fascina, es súper fresca. De hecho, una persona me pidió estas dos. Así que tiene gustos muy parecidos a mí, ¿verdad? Entonces, salieron en muy buen precio en esta campaña. Vale la pena que las aproveches. Y, bueno, yo no pude dejar pasar esta oferta de las dos fragancias de Clad. Que si tú comprabas dos fragancias, te llevabas la pulsera Norsken totalmente gratis. Esta fragancia de Clad, bueno, me la voy a poner ahorita. Es una cosa increíble. Tiene un aroma espectacular. Me recuerda mucho a una fragancia de esas así, carísimas de renombre. Un aroma, a lo mejor, tipo Calvin Klein o Tommy Sport. O sea, esas fragancias que son muy frescas. Más o menos a eso huele esta. Me fascinó. Ya se volvió una de mis favoritas. Si no es que mi favorita de Oliflame. Me pedí dos porque quería la pulsera. Y, bueno, me gustó tanto la fragancia que me las voy a quedar. Pensaba regalarla o venderla. Pero, sinceramente, va a ser para mí. Y, bueno, por comprar las dos fragancias, me regalaron la pulsera Norsken. Aquí tengo las cinco cajitas. Cada una de estas cajitas tiene un dije. Recuerda que viene como un brochecito que se adhiere a los huequitos de la pulsera. Entonces, este viene siendo el globo terráqueo, que está padrísimo. Este viene siendo el lápiz labial, que está súper original. Este vendría siendo el corazón. Hay un corazón que se forma con las manos. Este, dije, de aquí. Este vendría siendo la llave. Hay como una llave así muy coqueta. Y este vendría siendo el corazón. Hay uno que es un corazón con unas piedritas. Entonces, bueno, estas cajitas no las voy a abrir porque, si les soy sincera, me va a servir o para vender o para un regalo porque ya tengo bastantes cosas de bisutería. Lo que sí te quiero mostrar que abrí con muchísimo cuidado es la pulsera para que tú puedas ver cómo viene la joyería Norse, que vienen en estas cajitas. Ahí salió el sol. Tengo más reflejo en mi rostro. Me voy a ver más brillosa de lo normal, pero bueno, ustedes ignoren eso. Viene en esta bolsita como protectora y lo que me gustó mucho de la pulsera es que es adaptable a tu tamaño, ¿no? Porque tiene estos huequitos y tiene acá pues lo que viene siendo este clip. Todos los dijes tienen esto, este clip. Entonces, tú puedes agregar los dijes que tú quieras. Si solo te quieres poner uno, si solo te quieres poner la pulsera, pues también la puedes utilizar así. Acá viene el sello de Norsken. Recuerden que esta joyería es fina, es de acero inoxidable, es hipoalergénica, es una maravilla. De verdad que está súper bonita. Y bueno, esta es la presentación de la pulsera. Si tú tienes la muñeca grande, pues sí te va a quedar. Y si la tienes muy pequeña como yo, también puedes utilizarla de esta forma. A lo mejor te va a colgar un pedacito, pero es adaptable a todos los tamaños. Muchas veces me preguntan que cómo le hago para vender mis premios. Sinceramente, a veces sí me los quedo porque me gustan mucho. Pero así como los vendo, también me sirven de regalo. Bueno, por ejemplo, esta pulsera que me salió totalmente gratis, pues yo la podría vender en 500 pesos y le voy a ganar una buena utilidad. Pero si yo quiero que se vaya rápido este producto, lo puedo vender en 350 pesos, la pulsera con los dijes. Y pues voy a generar una utilidad del 100% porque realmente a mí no me costó. Y bueno, estos productos que vienen siendo las fragancias, las necesitaba. Bueno, o quiero pensar que las necesitaba, ¿verdad? Esta definitivamente sí porque ya se me estaba agotando la Nordic Waters. Y quise pedir esta para probar. Aproveché a pedir dos para aprovechar la promoción. Me estuvieron pidiendo también este aceite de oliva. Fíjense que querían el de aguacate, pero no venía el descuento. Y este sí. Hay una persona que es súper delicada de la piel y me dice que este aceite le ha sentado increíble. En el cabello, en el cutis, para desmaquillarse, para después del baño, que le ha sentado muy bien. Que no lo siente pegajoso ni oleoso después de aplicarlo. Es un aceite muy ligero. Bueno, toda la línea de Love Nature es fabulosa, ¿no? Entonces, te recomiendo muchísimo. Yo tengo el de aguacate porque cuando salió en lanzamiento me lo llevé gratis. Y lo utilizo muchísimo para desmaquillarme, sobre todo lo que viene siendo la máscara de pestañas o mis productos a prueba de agua. Bueno, pues este desmaquillante o este aceite me retira todo. Otro producto que me estuvieron pidiendo es este shampoo de la línea Eleo. Que es muy bueno para la gente que tiene el cabello teñido, rizado, seco y opaco. Se los recomiendo. Es de aceite de argán, entre otros, porque tiene como seis aceites esenciales. Pero de verdad, es un shampoo que yo, desde que entré a Oriflame, conozco la línea. Y tengo varias clientas que cada vez que salen descuento me lo piden. También me estuvieron pidiendo este tónico de la línea Love Nature. Esta persona ama la línea Love Nature. Siempre me pide el limpiador, me pide el tónico, me pide la cremita, me pide el aceite de árbol de té. Y me dice, Clau, me ha sentado súper bien. Y esa persona es muy especial con la piel. Y es lo que les digo, esta línea de Love Nature es la más económica del catálogo. Tal vez este aceitito no es el más económico, pero esta línea de té verde sí es muy económica. Y la verdad es que no necesitas mucho presupuesto para cuidarte la piel. Algo que yo me estuve pidiendo fueron mis pastas dentales blanqueadoras, que estaba yo súper desesperada por tenerlas, porque estaba utilizando una de otra marca que no me encanta. Pero bueno, no me quedo de otra porque me quedé sin pastas por no ser precavida. Entonces me pedí dos, pero es muy probable que me pida dos más, ya sea en mi pedido o le pida el favor a alguna socia que me los pida. Porque sí, me encantan estas pastas dentales. Yo amo tomar café e intento ya casi no estar tomando gaseosa, sobre todo Coca Light. Bueno, la Coca Cero sin azúcar, porque pues sé que no es bueno para la salud al final. Aunque diga Light, tiene muchas cosas químicas y sobre todo pues también te mancha los dientes, ¿no? Todos esos productos que consumimos que tienen pigmentos oscuros. Entonces, por eso mi pasta blanqueadora no me puede faltar. También me estuvieron pidiendo este suero de la línea Optimals, que es mi favorito de la línea Optimals. Y te comento que salieron súper económicos. Estos salieron... Se fue el sol. Estos salieron a 200 pesos en el catálogo, pero si tú eres socio te lo llevas por 140. Entonces, de verdad que... Si no tienes sueros, dale una ojeada al catálogo, porque los tres de Optimals salieron en promoción. También yo me pedí este limpiador, que es mi favorito de Oriflame, que es de los más económicos del catálogo. Que es el que viene siendo Glow Essentions, que es blanqueador. Ojo, yo no quiero blanquear más mi piel. Pueden ver que... Soy Gasparín. Soy muy blanca, pero porque me cuido del sol, realmente no sería yo de este tono, viviendo en un clima tropical. Si no me cuidara del sol. Entonces, este limpiador me gusta, porque aparte que es económico, no me reseca la piel. Me limpia muy bien el rostro, ¿no? Sobre todo yo que tengo la piel mixta grasa, utilizo o este de té verde o este de Sensors. Cuando hay calor, disfruto a veces más el de té verde, porque sí como que necesito más frescura en mi rostro. Pero bueno, este en la noche me funciona súper bien. Y bueno, entre los productos faltantes, te cuento que me hace falta un bálsamo universal. Este es un pedido, esta es una de frambuesa. Y estas son dos de las de mora azul, que es mi favorita en cuanto a aroma. Entonces, realmente, de estas yo tenía tres, pero bueno, una ya la entregué. Y viene en esta presentación nueva con la boquilla muchísimo más amplia. Esto va a hacer que puedas optimizar el producto y no se quede como que nada pegado en las paredes. Huele divino. Salieron en descuento en esta campaña. Me parece que si comprabas dos, te salían como a 25 pesos cada uno. O sea, muy baratas. De maquillaje me estuvieron pidiendo varias cositas. Me estuvieron pidiendo este lápiz dúo en tono verde. Que bueno, puedes ver que tiene dos tonalidades. Vamos a ver si lo puedo abrir con mucho cuidado. Este viene siendo un verde como el color de mis uñas, más o menos. Y este viene siendo un verde oliva. Es un verde más oscuro. Estos lápices no son a prueba de agua, pero yo tengo aplicado uno en tono café en mis ojos. Me dura todo el día. O sea, no se me remueve para nada. Si tienes los ojos llorosos o sabes que puedes llorar ese día, yo te recomiendo ponerle polvo translúcido. Así no le agregas color, pero sí sellas muy bien el producto. Otra cosa que me pidieron fue este corrector de la línea The One en el tono beige neutral. Yo ya lo he utilizado. Siento que es un poquito claro. Realmente yo utilizaría el más oscuro, a pesar de que soy muy clara en mi tono de piel. Pero si tú quieres iluminar el área del contorno de los ojos, o sobre todo esta zona de aquí, pues con este lo puedes hacer. Y también me estuvieron pidiendo este, que la verdad yo no lo he utilizado, que es para las cejas, pero no lo quiero abrir porque me da pendiente que se empiece a secar o algo. Y este es el tono café. Y tiene como una brochita, como con unos pelitos así, como un cepillito de esta manera, para que tú puedas pintarte las cejas, esa prueba de agua. Y la verdad no es muy económico, pero platíquenme aquí en los comentarios si alguien lo ha utilizado y cómo les ha salido ese producto. También me estuve pidiendo mi pantalla solar de no beige, que como pueden ver hay un calor increíble, pero yo, pase lo que pase, aunque me esté derritiendo, mi protector solar es el último paso de mi rutina de día y no puede hacer falta. Así que salió creo que a 180, precio socio, cuando normalmente vale 400 pesos. Y este protector, pues como es una pantalla realmente, te protege hasta de los rayos, por ejemplo, de este celular, de los focos, de la televisión. Te la verás, está padrísimo porque te protege de muchos agentes que, pues estamos expuestos todos los días. De maquillaje, me pidieron dos bases fluidas de Jordani Gold. Ya tengo una reseña en el canal de esta base, por si no la has visto. Y de verdad que es una belleza, es de mis bases favoritas de Oriflame. Te la recomiendo ampliamente. Yo creo que es mi base favorita. No es ideal para aplicártela en un clima extremoso como el mío, que es muy húmedo. Pero si vas a estar en el aire acondicionado, pues no se te va a mover. La realidad es que, ¿qué es lo que me gusta de esta base? A pesar de que siento que no es mate, ¿no? Es como más brillosa o te va a dejar más humectada la piel, ¿no? Que el beneficio es que es muy ligera. Entonces no la vas a sentir en tu piel. Eso es algo que me fascina. Algo que me estuvieron pidiendo también fue esta mascarilla de Love Nature. Esta es la de Granada. Es hidratante. Salió a 70 pesos en el catálogo, como a 45 pesos por su socio. Es muy natural, es muy ligerita. No te va a prevenir arrugas ni nada, pero sí te va a ayudar con el tema de hidratación de la piel. Y te la recomiendo. Vale la pena, es muy fresca. Y bueno, en la compra de 100 puntos, o bueno, un poquito más de 100 puntos en el catálogo, por 140 pesos te llevabas estas cremas. Aquí las estoy acomodando. De Optimals. Esta es una crema del contorno de ojos y esta es la crema de día y de noche. La verdad no las he probado, pero son especiales para piel mixta grasa, porque son súper ligeras y con textura gel. Entonces estas definitivamente sí las quiero. Y esta tal vez la ponga a la venta, porque ya tengo una cremita de contorno de ojos de la línea Royal Velvet, que me fascina. Que ya me compré, creo que hace como dos campañas y la tenía guardadita. Me gusta mucho. Entonces muy probablemente esta me sirva para poner a la venta y ganar ahí una utilidad. Y bueno, aquí están los catálogos de las próximas campañas, los premios que te puedes ganar. Y de verdad, si alguien te compartió este video y tú estás pensando en unir Toriflame, pues yo te diría que no lo pienses más. Y pídele a esa persona la información para que pueda ser parte, pues, de esta empresa que cuida muchísimo el medio ambiente y al consumidor. Ahora sí, de acaso, lea, te topaste en internet con este video. Y quisiera saber un poquito más de cómo poder comprar con descuento estos productos. Aquí abajo me puedes contactar en mis redes sociales. Nos vemos muy pronto. Les mando un beso enorme y un fuerte abrazo. Bye.